Ciberpan 2117, la ciudad de los Panamés Abaja papao, que te voy a dar un par de cibergalletas Me hacen falta 2117 como tú, rubio Te voy a matar, te va a arderé, no te va a costar más En agosto te voy a matar, oferta Ay, otro semáforo rojo, no podíamos haber ido a dos hermanas Uy, mira, es pan sequito, seguro pago Me cago en toda tu puta madre Quillo, me apache, vamos a tomarnos un cubata de barder Dices Quillo que no, que estás tú no bien con nada, tío, que te estás tontra a cortar Que dice Quillo Yo que sí, bueno, pero un cubata siempre tiempo Que dice que no, que no, que no, que nos va a costar muy duro, que dices tú de mi novia Vamos para allá Ciberpan 2117, la ciudad de los Panamés